Estás viendo Política TV Ese, el centro, el diario informativo de la región del Maule Muy buenas noches, amigas y amigos Muy buenas noches a todos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Justicia para Todos Este es un capítulo especial por las pantallas de Política TV Ustedes saben, somos un medio independiente y verbalista del servicio de la comunidad Desde Talca, la séptima región del Maule para Chile y el mundo Tenemos el tremendo agrado de recibir en nuestra sintonía Para nuestros amigos, para todo el mundo, porque somos pluralistas A Giancarlo Barbagelata Él es ingeniero comercial, publicista, magíster en marketing Y tiene una serie de títulos extraordinarios en el área del marketing digital ATA, obviamente, que es un bad voice Miembro del partido de la gente Y esta semana ha estado demasiado interesante Porque realmente el partido de la gente Y en especial ustedes dentro del programa Bad Boys Se han transformado en referentes de opinión a nivel nacional Y con una influencia política increíble Giancarlo, bienvenido aquí al Justicia para Todos ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación Feliz de participar con ustedes Y de poder compartir un momento donde podamos conversar de todos los temas Ningún problema Así que muchas, muchas gracias por estar aquí con ustedes Giancarlo, ha sido una semana Bueno, más que una semana Desde que se crea el partido de la gente Rápidamente pasa a transformarse en un referente Y sorprende en la elección con el candidato Franco Que llega de cero ¿Verdad? Con una cantidad de votos tremendamente importante Pero con un discurso súper, súper inteligente Armado Y con una campaña electoral que lo cierto es que revolucionó La política en Chile ¿Verdad? Y con un nivel de costo también bastante disminuido en la campaña Pero con una efectividad increíble Este fenómeno, ¿Cómo tú lo ves? Esta irrupción también a través del marketing Que tú eres un especialista en la materia Sí, sí, llamó mucho la atención De hecho ha sido una de las grandes preguntas De hecho cuando se vean las rendiciones finales de las campañas Va a ser abismal Y cuando digo abismal es realmente abismal El costo de la campaña nuestra Versus la campaña de Sichel, de Proboste Del mismo casi Boric Va a ser muy grande la distancia Y va a demostrar que finalmente Todo eso se termina pagando con costo público Porque son rendiciones que el Cervel Todo el costo de gasto se desembolsa Así que yo creo que ahí va a haber un momento En donde vamos a poder decir Hicimos una campaña mucho más eficiente Una campaña mucho más económica Más ecológica Porque se gastó Se imprimió mucho menos Y le costó mucho menos al Estado Y por ende hicimos menos uso De los impuestos Que nosotros tanto que hablamos de eso Y lo llevamos a cabo en la realidad Porque una cosa es estar en contra Pero otra cosa es cuando te toca aplicarlo Ocupar al máximo esa posibilidad Así que el máximo de eficiencia Las redes sociales te permiten medir mucho Y ocupamos todas las herramientas Que existen hoy en la parte tecnológica Para poder llegar a las personas Con mensajes que le hagan sentido a las personas Más que repetir marca Era entregar contenido e información Sí Y bueno, ustedes fueron construyendo un relato político Intelectual De diversas áreas Como tú bien dices Lograron encauzar todas las herramientas Que te da internet Para poder entregar el mensaje A los millones de chilenas y chilenos Y el resultado fue increíble Lo cierto que increíble Más de 900 mil votos Franco Se transforma también En una especie de trofeo político Estar cerca Una cosa con Franco Pero también del partido de la gente Porque en realidad Él era el candidato Del partido de la gente Pero al partido de la gente Electoralmente se transformó En el partido político Más grande de Chile A nivel Sí A nivel de Sí A nivel de militante La semana pasada Nosotros ya sabíamos Que éramos el más grande Pero no estaba En la página Tú te metías a serbel.cl Y aparecía todavía Que el partido comunista Era el más grande Así que Era como que lo sabíamos Pero no lo podíamos celebrar De manera oficial Así que hace cuatro días Tres días atrás Ya llegó la confirmación Y pasamos largamente Al partido comunista Y se sigue inscribiendo Mucha gente Así que yo creo que No hay mucho techo Hay mucha gente Que se sigue inscribiendo Día a día Probablemente pasemos 50, 60 mil personas En los próximos meses Y yo creo que Mira Más que pensar Que aquí hay buenos y malos Y que los de izquierda Y derecha Son malos Y nosotros somos buenos Que me parece Que es la caricatura Que buscan hacer Ellos Principalmente los bloques De tratar de generar Un dogma De una dicotomía Si no votas por mí Eres de lo otro Nosotros creemos Que el precedente Que se ejecuta Esto acá Es que exista Una tercera alternativa No todo es la izquierda Y no todo es la derecha Y algunas cosas De la izquierda Son buenas Y algunas cosas De la derecha Son ideas buenas Y mientras El centro político Existió Me parece En los años 90 Pero se Se fumó Se eliminó Completamente La democracia cristiana El PPD Se fueron corriendo A la izquierda Y se fueron desapareciendo Porque emergió El grupo Del Frente Amplio Entonces Al quedar un espacio Vacío En el centro político Yo creo que surge Por necesidad Del país Que surgiera Un partido político Y fíjate Que yo creo Que lo que está sucediendo Hoy día en la política Nos ha dado la razón Porque tanto Kass como Boric Para poder ganar Se han tenido Que ir al centro Han tenido que cambiar Sus discursos Entonces Imagínate Si nosotros Hubiésemos pasado Segunda vuelta Y uno de los extremos Hubiese pasado con nosotros Arrasaríamos Porque ellos Tendrían que haberse Dado sus volteretas Que se están dando Y nosotros No hubiésemos quedado En el lugar que estábamos Y la gente Se hubiese dado cuenta Mira El mismo discurso Del 2013 Fue el del 2021 Y fue en la segunda vuelta No tenemos que andar Haciendo volteretas Para un mes Para el otro mes Otro Porque creemos Que el discurso Es el correcto Si finalmente Cuando se gobierna Se gobierna para todos Por tanto Tú no puedes creer Que tienes que tener A la mitad del país Sometido a tus ideas Hay que hacer un mix Porque somos muy distintos Es imposible entender La realidad de Antofagasta De Arica De un adulto mayor De un joven Revolucionario Y un adulto tradicional Son personas válidas Todas Y cuando entendemos eso Empezamos a hacer Políticas públicas Para la mayoría Quizás a algunos No les va a gustar todo Pero al menos Todos conviven Un poquito más feliz Sí Chile está hablando Si esto La elección En primera vuelta Habló Y lo cierto es que Al parecer Los chilenos y chilenas Son más decentos O somos más decentos Entonces En ese contexto Adelante por favor Claro Claro Es que no sé Si es que el chileno Sea decentos Y yo creo que Hay gente de los extremos Y por algo ganaron Los extremos Pero para gobernar Es como Mira Es como Ganar la elección La puedes ganar Con el extremo Pero para gobernar Necesitas Algo Templado Equilibrio Porque si no La otra mitad Del país Se siente muy incómodo Gobernado Por la otra parte Y ahí es donde Van a surgir los problemas Nosotros creíamos Que el equilibrio Era lo que le podía hacer Mejor al país Más diálogo Nosotros por ejemplo Tú sabes que Si el oficialista Emerge El otro bloque Te dice Somos de oposición Inmediatamente Si a uno Somos de oposición Nosotros creemos Que debemos ser De proposición Gane quien gane Gane CAS Y gane Boric Queremos proponer Si nos van a tirar ideas Para a favor de las personas La haga Boric O CAS Vamos a estar a favor Si nos están entregando Una idea Que le va a poner Más el agua Al cuello A la clase media Vamos a estar en contra Me da lo mismo Tu ideología Preséntame la idea Y nosotros vamos a evaluar Si es buena para las personas O realmente Están haciendo Un coteo político Están repartiendo cargos Y allí No cuentan con nosotros Eso es bastante Bueno Y también Habla de la consecuencia Que han querido Mantener a lo largo Del discurso Y el relato Que están construyendo Como partido político Lo que ha sucedido También con respecto A los dos candidatos Que pasaron también Y que ahora El 29 Se va a definir Perdón El 19 Se va a definir Quién será El próximo presidente De Chile Es que Hubo dos reacciones Por un lado José Antonio CAS Decidió participar En el programa De Bad Boys Donde Tuvieron una tremenda audiencia Y desglosaron El programa de gobierno De él Hicieron varias preguntas Y en esa entrevista ¿Qué fue lo que más Te llamó la atención Del programa A nivel positivo A nivel negativo ¿Qué destacarías? ¿Qué fue lo que Acerca más Las posiciones En ese contexto O la actitud También del candidato Que en ese sentido A diferencia De Gabriel Boric José Antonio CAS Asumió el riesgo También De estar ahí Con varias personas Todos preparados También Y desglosar Las ideas Del programa De gobierno O plan de gobierno Que él tiene En la actualidad Sí, sí Yo le rescato Haber aceptado La invitación Incluso hay un tema De forma Porque Gabriel No solamente No nos aceptó La invitación Sino que ni siquiera Nos respondió El WhatsApp La respuesta La veo por los medios Y habíamos tenido Un par de diálogos Oye, coordinemos Ok, no puedo el martes Nos dijo Puedo el viernes Ok No hubo respuesta Entonces también hubo Harto problema De forma Yo creo que Más que él Alguien lo asesoró Tienen que haber dicho Oye, ya ganamos No te preocupes Da lo mismo Que digan ellos Hace diez días Se sentían muy ganadores Yo creo que ahora El ambiente está Mucho más parejo Y se nota Con el debate Con lo que pasó Con los elementos Con el examen Con el tema De la denuncia De abuso Que tiene él Que además Es tejado y vidrio Porque nadie puede hablar De temas personales José Antonio Cas También tiene sus problemas Ya el tema De Panamá Gabriel con estas denuncias Franco también Tiene sus problemas Que los puede ir aclarando Pero no todo el mundo Se va enterando De todo el relato Entonces nosotros Lo primero que dijimos Era Si viene José Antonio Y viene Gabriel A ellos No les vamos a tocar Temas personales Sino que vamos a hablar Ideas de país Y segundo Los vamos a tratar Como corresponde Cuando llega alguien A tu casa Lo invita cordialmente Mucha gente nos dijo Oye Fueron cordiales Con José Antonio Y vamos a ser igual de cordiales Con Gabriel Boric Igual de cordiales Súper caballero Porque entendemos Que es una invitación A dialogar No podemos Obviamente Iban a haber preguntas Quizás complejas Para algunas personas Pero estamos aspirando Al próximo presidente De Chile Tampoco le vamos a preguntar Que postreo Que postreo le gusta Pero si él lograba Defender bien Su argumento Bien Todos podemos pensar Distinto en una de esas Nosotros estamos equivocados Y él tiene razón Siempre se puede ir aprendiendo Y esta diferencia Evidentemente Fue marcada Por ambos candidatos Como bien dices tú Y bueno A lo largo de los días Hemos visto Una actitud Más Displicente Hacia O confrontacional Hacia Franco Por parte de Gabriel Y en el análisis Que realiza O el relato Que se construyó A través del programa De gobierno Y que concluye Franco dice Que lo puede señalar En tres palabras Dice Hambre para Chile El análisis económico Del programa de gobierno De Gabriel Boric No sé si tú Estás de acuerdo O una línea Cuando ustedes Lo pudieron desglosar También Esta semana Donde tuvieron Una audiencia Increíble A nivel mundial Mis felicitaciones Hay mucha gente Comentando acá en las redes Saludos A Calama A muchos de los amigos Que seguramente Son del partido De la gente Y de otras líneas También que están viendo Este programa Y lo cierto Es que El pensar Que el partido De la gente O que En el mismo programa Bad Boys No iba a tener O no va a tener Una influencia electoral El día domingo Personalmente creo que es un error Y aquí Y aquí voy con la La pregunta ¿Cuál es la opinión Dentro de Tuya Y también Dentro del análisis Del desglose Del programa de gobierno En lo económico De Gabriel Boric Sí Sí, mira De hecho Comentario anecdótico Tenía un amigo Que estaba En Dubái Estaba en un viaje Y me dijo Oye, son tendencias Acá en Dubái Increíble Me habló a las Cuatro de la mañana Ese día No, fue increíble La audiencia ¿Por qué? Porque mucha gente Del comando de Boric Estaba viendo Nos dejaban muchos mensajes Los de Kass también Y los de nosotros también Entonces era evidente Que era un programa Que iba a llegar Al millón y medio Dos millones de personas E inevitable Porque estaba Toda la La gente pendiente De eso Pero básicamente Me quedo con una frase Que dijo el profesor Roja Que es doctor en economía Que estuvo un momento Con nosotros En el análisis Del programa Y es que probablemente Hayan buenas intenciones En el programa Nosotros Nos vamos con que Hay alguien que quiera Arruinar la economía Alguien que quiera Destruir empleo Entendemos que no Entendemos que hay Buenas intenciones Lamentablemente Las recetas Que se entregan Para lograr eso Son bastante probadas Bastante No sé Me acordé Inmediatamente Del ministro Arenas de Bachelet Reforma tributaria Asumió Vamos a recaudar Cinco puntos del PIB Realidad No Lo sacaron A los Crecimiento Muy bajo ¿Qué significa Cuando no hay Crecimiento económico Que el emprendedor No abre La segunda Sucursal Del restaurante Baja El empleo Entonces la gente Tiene que cuidar Al empleo Y eso significa Que pueden bajar Los sueldos Y así una seguidilla De cosas Que finalmente Ocurren Cuando tú Maniobras Más las perillas De la economía Si esto No es por Mirar en menos A la gente Que no es Economista Para nada Pero hay ciertas Herramientas Que son técnicas Que no funciona La ideología Que no funciona La buena onda Ni la buena intención Si tú Mueves algunas Perillas Se te sube La inflación Y la inflación Es un impuesto Aquel que gana menos Entonces Por querer Ayudarlos Terminas Dañándolo Y yo creo Que hay muchas De esas cosas En el plano económico De Gabriel Yo sé que se ha moderado Este último mes Pero no sé Cómo va a gobernar No sé si va a gobernar El Boric De la primaria El Boric La primera vuelta O el Boric De la segunda vuelta Si es el de la segunda vuelta Yo creo que No va a ser un gran caos Para el país Yo creo que puede ser Muy similar a Bachelet 2 Que creo que No fue un buen gobierno El país no creció Pero tampoco es Que aquí se va a convertir En Maduro Venezuela Yo no creo mucho En esas caricaturas Ni tampoco que casen nazis Y que la gente Va a andar Reprimida Que no va a poder salir A la calle Mira esas caricaturas Yo creo que son muy Muy infantiles Yo creo que eso No va a suceder en Chile Pero evidentemente Que si la economía No crece Y no crecen los empleos Y si tu restaurante No vende mucho El país se comprime Y eso finalmente Al que le pega duro Es a la clase media Que vive Del éxito del país Cuando el país crece Por mucho que Muchos digan Que no crecen todos Los últimos 20 años Se demostró que Esa clase media subió No subió al nivel Que queríamos Sí Pero mejoró Y mejorar No siempre Es la única condición Vemos países vecinos Que van involucionando O sea Hay países Que estaban Sus padres Sus padres vivían Mejor que ellos Yo no quiero que eso Le pase a mi país Yo quiero que siempre Tú digas Mi abuelo Quizá eran pobres Mi papá Clase media Chuta Yo pude salir adelante Esa evolución De intergeneracionales Maravillosa Y en Chile No la podemos perder Nuestros hijos Tienen que vivir Mejor que nosotros Y nuestros nietos Tienen que vivir Aún mejor Y ese camino Tenemos que recobrarlo Y de los dos candidatos Dentro de los puntos políticos Que se trataban De mostrar O para Para destacar Alguna cualidad Por un lado José Antonio Gás Y por otro lado Gabriel Era esto De ser mesurados Ir al centro De escuchar A los asesores Pero en algún momento Eso se quiebra un poco Cuando está La discusión Del cuarto retiro Y Gabriel En el Chilean Day Envía a una economista Y su economista Dice En voz de todo Para todo el mundo Dice Es una mala política pública Y tenemos después A un Gabriel Boric Votando a favor Del cuarto retiro Sabemos que es un punto político Pero lo que se cuestiona ahí Es que no le hagan caso A sus asesores económicos Eventualmente Entonces Esta línea O esta consecuencia Será valorada A lo largo De estos días Y al momento De la elección ¿Qué han visto? Porque sabemos Que los dos candidatos Se han ido Hacia el centro Y han cambiado Varias posturas Que han tenido Y en ese contexto ¿Qué mirada Le han dado a ustedes A esta consecuencia O inconsecuencia? Porque después Voy a pasar A un tema Bien importante Que dice relación Con las Bad Girls Que me gustó también Mucho la intervención Y el relato también Que ellas plantearon Sí, sí Yo creo que Lo que pasa es que Fíjate que en los últimos años Hemos tenido como La visión de Contra al experto O sea Es como que Lo que dicen los expertos Es como que nos pasamos De un extremo a otro Antes el experto Decía algo Y chuta Aunque estuviera equivocado Es la visión del experto Pero creo que eso Tampoco es Corresponde Por eso es que Necesitamos gente también No solamente académica También con calle Con calle Que sepa Oye El kilopan Si sube Cien pesos más Le afecta a la gente No, no Es que en mi cálculo Macroeconómico No pasa nada No, si a la gente Le afecta Pero tampoco A mí me gusta Que gobierne la calle Y que el que grita Más fuerte Y hagamos las políticas Públicas Casi por Deito Para arriba Deito Para abajo No Yo creo que Hay expertos Que hay que escuchar Por algo Estudiaron Cuatro años Ocho años Doce años Tienen experiencia Y no tiene sentido Nicolás Que tú tengas Un experto En tu gabinete Que te diga A Y tú digas B Porque eso significa Que no estar Asumiendo O reconociendo Que tienes Veinte áreas Un presidente Tiene que saber De cultura De deporte Salud Economía Es evidente Que tú no puedes Ser experto En toda el área Y ahí es cuando Uno confía En su gabinete En su equipo Uno Finalmente Vota por el candidato Pero está votando Por un partido Por una idea política Y si Este mismo candidato Porque si hay alguien Que nombra a sus asesores Es él No sé Tu familia A lo mejor Claro Tu familia A lo mejor Tú no la elegiste A tus tíos A tus hermanos Pero si tú nombras A tu asesor económico Y tu asesor económico Te dice una cosa Y tú haces la otra Ahí hay un grave problema O cambia a tu asesor O finalmente Hacele caso Pero esa Esa disonancia Es grave Porque No sé El día de mañana Que cuando el asesor Le diga que Hay que cambiar El plan auge Y él no lo va a hacer Después ¿Quién va a ser El responsable? Yo entiendo Que está con la premura De la campaña Y hoy día Todo es ganar O perder votos Yo no me quiero Poner tan purista Ahí Se entiende Que De repente Hay que hacer cosas Se cometen errores También Normales Joven El tema es que Cuando se gobierna Y se pueden Cometer esos errores Ahí es más complicado Porque le pegaste A un millón de personas Hay dos millones de personas Que quizás No se casaron Porque si no tienen El trabajo asegurado Mejor no hagamos No compremos el auto No viajemos Y ahí uno empieza A intervenir En el futuro A las personas Y ahí es más complicado Por eso es que Yo creo que Hacerle caso A los expertos Pero con una orejita También escuchando El sentido común De la calle De lo que te dicen Las personas Pero con ambas cosas No solo una Sí Sí Especialmente Esa Lo que tú mencionas Es muy cierto Y muy Ha sido muy Aceptivo Porque Hay que escuchar A los expertos Por supuesto Hay que escuchar también Lo que ocurre en la calle Por supuesto Lo que tú dijiste Que antes se escuchaba Mucho al experto Pero no se escuchaba A la calle Y después tuvieron Muchos políticos Que no tenían calle Y termina pasándolo Paulatinamente Con la disonancia Y discrepancia Que podamos tener Igual de todas maneras En 2019 Ocurre esta sensación De que Nuestro país Era un país Que era muy Desigual ¿Verdad? A pesar de que Los datos Dicen que somos El país de Latinoamérica Con mayor movilidad social En los últimos 20 años Entonces Hay una disonancia Que los políticos No lograron Tener calle suficiente En esa época ¿Verdad? Para poder entregar Políticas públicas Que ayudaran también A la gente Y a la ciudadanía Ahí Mira Te quiero tocar Un tema Porque resulta Que el Ministerio De la Mujer Pasó a ser Algo bien Golpeado Para la campaña De José Antonio Acácer Eso de que en su programa Quisiera Eliminarlo O absorberlo Por otro ministerio El Ministerio De Desarrollo Social Lo cierto es que fue Absolutamente Mal recibido Fue básicamente recibido Hubo un cuestionamiento Se le tildó De misógeno Y otras cosas más Y como tú dices Para ambos candidatos Se han utilizado epítetos Y caricaturas Bastante dañinas Pero en este caso En particular Pasa con José Antonio Acácer Que después Él Al paraírse más Al centro Recoge algunas ideas De su Del conglomerado Del centro derecha ¿Verdad? Del gobierno Y Señala que no va A eliminar Al Al Ministerio De la Mujer Y por otro lado También ocurre Esto del acercamiento A un discurso Más moderado En cuanto al matrimonio A las mujeres casadas Mujeres solteras Entre otras cosas Pero En el programa De esta semana También tenemos Un punto político Interesante En el Bad Boys Que estaban haciendo ustedes Donde aparecen Las Bad Girls Y dicen Bueno nosotros Tomamos contacto Con Gabriel Para que Gabriel Pudiera participar Con nosotras En una entrevista Pudiéramos conversar Con respecto A su programa Y tampoco Nos contestó No se comunicó Con nosotros No habló de nada Nos ignoró Y lo siento que Es una disonancia También con respecto Al sentir Que tienen Ellas A lo menos Del conglomerado Que tú Representas El día de hoy ¿Qué opinas Frente a eso? Sí Es innecesario Oye mira Si mucha gente Dice Oye Se creen Importante Y todo el tema Mira Yo lo veo Yo lo veo Desde un punto De vista Aquí hubo Dos candidatos Que ganaron Bien Una competencia Nosotros salimos Tercero Felicitación A los dos Candidatos Que ganaron Nunca hemos puesto En duda Eso Más allá De que Hubo Muchas irregularidades Pero entendemos Que de De bajo volumen Pero muchas Pero no que cambie El orden del ganador Al menos así Lo hemos visto Pero Pero Hay un tercer Elemento O sea También así como Ellos dos ganaron Nosotros salimos Terceros Y eso significa Que evidentemente Y sobre todo Porque los otros Candidatos Meo Proboste Y Artés Muy vinculados A la izquierda Y Sichel Vinculado A la derecha Entonces Esos votos Más menos Es el 90% 95% Ya se desparramaron Y se sumaron A los dos candidatos Que están En segunda vuelta Si la gran duda Era que sucedía Con nuestra gente Que es un bloque Más de centro Más con el Discurso Ni izquierda Ni derecha Entonces Nosotros dijimos Tenemos dos alternativas O nos vamos Para la casa Como el El cabre chico Picado Que dueño De la pelota Se va Y nos vamos Y los dejamos A ellos Y nosotros No hacemos nada O bien Le damos la oportunidad Que casi el millón De personas Que confió en nosotros Que converse Con ambos candidatos Con la igualdad De condiciones Para que puedan Expresar su Su movimiento Y creímos Creímos que Creemos que fue La mejor decisión Entregarle Ese espacio A ellos Para que pudieran Dialogar Sin ninguna Otra intención Que compartirle En nuestra casa A ambos candidatos Que llegaron Y encontré Innecesario Que mira Si no quiere Venir Agradezco Mira Bastaba con un twitter Agradezco La invitación Pero por actividades De fuerza mayor O agenda No podré asistir Muchas gracias Nada más Fin No había ningún problema Está en su derecho De no ir Donde no quiere Donde quiere ir Que vaya Etcétera No lo hizo Dijo que sí Iba a ir Y es que así Confirmó Voy a ir Después Nos cambió El horario Nos dijo No voy el martes Voy el viernes Después Nos enteramos Por la prensa Que no vino Mira la cantidad De cosas mal hechas En poquito tiempo Y después Las chicas De Bad Girls Lo invitan Bastaba nuevamente Gracias Bad Girls Ya que eran Puro hombre Bad Boys Y a él no le gustaba Eso Ok Vaya con puras mujeres Tampoco le respondió Oye Son tres candidatos Parisi Cass Y Boric ¿Cómo no le va a llegar El twitter Que tenía Diez mil retweets De la invitación De ¿Cómo no lo iba a leer? Evidentemente que lo vio Pero lo dejó con visto Entonces Creemos que eso nos ayuda Porque finalmente Hay parlamentarios Del PDG Y si él quiere sacar Las políticas públicas Va a tener que ir a hablar Con esos parlamentarios Para poder aprobar Sus leyes Entonces Mientras más amistad Cívica tengamos Ya no pensamos Distinto Por algo Nosotros no votamos Por él Pero es normal Pero mientras más Amistad cívica Conversar Escucharse Dialogar Es mejor Entonces Creemos que fue Inapropiado Pero tampoco Lo convierte En una mala persona Creo que Ha tenido Algunos Pasos erráticos Simplemente Si Si a veces La juventud Quizás El nerviosismo Puede jugar Algunas malas pasadas Y en estos En estos días Lo cierto Que han habido Puntos políticos Bien interesantes Desde la aparición De Michelle Bachelet Para darle su apoyo Ciudadano A Gabriel Boric Que hoy está Dentro de su derecho Legítimo En realidad Es una ciudadana Por otro lado Por otro lado La situación Del punto político Del test De orina ¿Verdad? De droga Que se había hecho Donde al parecer Fue un punto político Pero después Cuando Cuando sale Del debate Ocurre un episodio Que a nivel De prensa Por un lado Fue muy atacado Por otro lado Se omitió Pero Se ocultó un poco Eso Pero Pero La reacción De Gabriel Fue muy cuestionada Salió hasta Iskazich Pidiendo disculpas Por la reacción De Gabriel Boric Y desde tu punto de vista Ese hito político Pudo Puede generar O tiene la magnitud De generar Una pérdida De votos Grande Para Gabriel Mira Yo creo que Que en el escenario En el que estamos Yo lo veo así Yo lo veo así Yo creo que esto Va a estar muy Pero muy parejo Muy pero muy parejo Yo no veo Cinco puntos de distancia Entre ambos candidatos No los veo Porque me he encontrado Con mucha gente Que pensé que iba por uno Vota por el otro Me he encontrado Con varias sorpresas Creo que en regiones Va a ganar Caz Sin duda Y creo que en Santiago Va a ganar Boric Entonces como Son más regiones Pero hay más habitantes En Santiago Equiparan en muchas Veo que los mayores Van a votar por Caz Veo que los más jóvenes Votan por Boric Entonces Hay muchas Hay muchos empates Entonces No sé si El tema del Del examen de orina O si no haber ido A nuestro programa O si no haber respondido Yo creo que son Pequeños Hitos Que se van sumando Una y otra vez Para Para inclinar La balanza Cinco mil votos Veinte mil votos Cincuenta mil votos Y la suma de eso Si te puede hacer Ganar o perder Una elección Porque Yo creo que El noventa por ciento De la gente Ya está decidida Por quién va a ir a votar Sobre todo a esta altura Que dan pocos días Muchos debates Ya saben Quienes son Pero ese pequeño grupito Que aún está indeciso De ir o no ir Que más que ir a votar Es Pucha No me gusta Boric Pero soy de izquierda No sé si ir a votar No me motiva para votar Y otra persona No me gusta Cass Pero tampoco Pero soy de derecha No sé si ir a votar Eso está pasando En la mente Por muchas personas Entonces Evidentemente Que Pequeños gestos A última hora En una elección Tan cerrada Yo creo que Sí Son decidores Nicolás Yo creo que son decidores Y hemos visto En estos días Que para un lado Fortaleciendo también El programa De gobierno De Gabriel Boric Han habido Economistas de renombre Que están manifestando Su adherencia Al programa De Gabriel Y por otro lado Tenemos también Economistas internacionales Digo también Y académicos Que han respaldado Públicamente Gabriel Boric Y por otro lado Tenemos también Economistas Y ex ministros De la democracia cristiana Y de gobiernos anteriores Que Publicitan también El apoyo A José Antonio Cás Es Esto que tú mencionas De estos pequeños Movimientos de ajedrez Que están ocurriendo Realmente Intentan mostrar Quién tiene la cualidad De administrar mejor O el respaldo Intelectual De quién puede Administrar mejor El país Para lo que sería En el próximo año Considerando que El próximo año No sabemos Qué va a pasar Ya que la convención Constituyente Va a proponer Una nueva carta magna Y todavía no sabemos Cuál es el contenido De ella Qué puede Modificar Políticamente El régimen Electoral El parlamento El sistema O qué 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 estado Vamos a tener Si va a ser un estado Bienestar O vamos a mantener El estado Subsidiario Claramente No van a querer Que se mantenga El estado Subsidiario ¿Verdad? Y en ese contexto ¿Cómo ves Quien salga Presidente ahí Económicamente El país El próximo año? ¿Podría marcarse Una diferencia Con el programa Que tiene José Antonio Cás? ¿Podría marcar Una diferencia También De acuerdo al programa Que tiene Gabriel Boric? Cuéntanos un poco Tu visión Un poco Al futuro También Mira, yo creo Que es complicado Porque además Hay siempre Factores externos Que no sabemos Cómo Van a interferir Nadie tenía Previsto una pandemia El gobierno De Piñera Prácticamente Se basó En la pandemia Y el estallido Prácticamente No pudo desarrollar Ninguna política Pública De la que él Pensó Que iba a poder Desarrollar Entonces Al igual Como las empresas Los negocios En una pyme Uno tiene un plan Pero quizás Más que evaluarte El plan Que hoy día Lo podemos comparar Con los programas De gobierno Las habilidades Que se están requiriendo Hoy para los liderazgos Es cómo te adaptas A los cambios Cómo tu idea inicial La resuelves Para el nuevo escenario Porque si el día de mañana Vemos que de nuevo Hay gente que sale A los calles Y hay un nuevo Estallido social Vamos a ver Cómo se adapta Boric Frente a eso Que quizás ya tendría Entre comillas La estrategia para eso Y si no le funciona ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me entiendes? Porque para dónde Se mueve No se va a mover A la derecha Se mueve más A la extrema izquierda Y lo mismo Cas Imagínate que Asume Y no le funciona El país No crece Se vuelve Un poco más Progresista Entonces Todos esos cambios Que van tomando Los gobiernos Yo creo que Finalmente Hacen Y transforman Su liderazgo En algo Que uno puede Evaluar Hoy día Como te decía El programa Que propone Boric Económico Al menos Creo que tiene Las mismas falencias Que tiene el de Bachelet Cosas que Parecen bien Pero que llevado A la práctica No funcionan Como por ejemplo El impuesto a los súper ricos Que se habló bastante Que claro En teoría Funciona bien Pero en la práctica Como la política Va a una velocidad De no sé Dos kilómetros por hora Y los mercados capitales Se mueven a cien kilómetros por hora En el momento Que ellos anuncian algo Los mercados capitales Sacan la plata Y cuando ellos van a cobrar Ya no hay nada Entonces Son políticas públicas Insulsas Que funcionan Solamente para aquella persona Que no sabe del tema Que desconoce Cómo funcionan los capitales De hecho La mayor parte De los capitales De Chile Ya salieron del país Solamente por la incertidumbre De que gane Uno de los candidatos Ni siquiera por una aplicación De una política pública Entonces Mientras más gente Tengamos preparada En el área Macro y micro Que yo sé Que son áreas Más técnicas Mejor Porque significa Que propuestas Del área populista No van a ser Meya en las personas Uno va a decir No, no Eso no funciona De hecho Hay un ejemplo Muy concreto En Francia Lo aplicaron Hace poquitos años atrás No le funcionó Y echaron pie atrás ¿Por qué? Porque lo único Que sucedió Es que se fueron capitales Y la recaudación Es mínima Es mínima En otros países También se han hecho Se han hecho juicio Porque es un impuesto Sobre impuesto Y eso viola Incluso la igualdad Ante la ley Te mete en distintos temas Porque primero decimos Somos todos iguales Y después bueno A ti te cobro más Entonces Te vas metiendo En una cantidad De líos Que finalmente Termina Metiéndose En un problema De diputados De senado Que la ley Está ahí dando vueltas Y la gente No tiene soluciones Lo hablábamos el otro día Con el agua Pelean más Pelean menos La gente sigue abriendo La llave en Petorca Y no hay agua Entonces Hoy estamos en la era De las soluciones rápidas Y tú como cliente Se te corta el cable Uno llama Para que lo solucionen No para que Ellos hagan un diálogo Y conversen A quien manda Yo quiero que arreglen La luz El agua El cable Son cosas básicas Que está pidiendo la gente Seguridad Iluminación Que el gas Cueste lo que tiene que costar Que no me cueste el triple Si tampoco es tan sofisticado Lo que piden las personas Pero la política Se mete en un tema Filosófico Ideológico Y no No llega Finalmente No decanta En las personas Y el enojo Que algunos creyeron Que el estallido social Era contra la derecha El estallido social Fue contra la política No contra un grupo De personas Habían letreros En la misma marcha Que pedían cosas distintas Entonces Ambos marchaban Para el mismo lugar Entonces Creer que el estallido Representa un grupo Político En lo absoluto Es el malestar De las personas Frente a un grupo Que es incapaz De resolver problemas Concretos y prácticos Así es Y dentro de esta celeridad Lo cierto es que Todo este fenómeno Donde dos candidatos Representaban Una línea Más Más conservadora Por parte De José Terocas Y por otro lado Más de izquierda De Gabriel Boric Llevaron Al mismo gobierno Y parlamento A acelerar Muchos proyectos De ley Y como dices tú A sacar soluciones Más rápidas Con respecto Con respecto al tema De pensiones Por ejemplo Con respecto al tema Del matrimonio igualitario Que nace En el segundo gobierno De Michel Bachelet A diferencia De lo que había planteado Michel Bachelet En su primer gobierno Donde ella dijo Que no estaba de acuerdo Con el matrimonio igualitario Después evolucionó En el segundo gobierno Dice que está de acuerdo Presenta el proyecto Pero es Sebastián Piñera Que le pone Suburgencia Un golazo De media cancha Y pone Este Proyecto Suburgencia Y se logra El matrimonio igualitario Para Para tener Esta diversidad Y amplitud Y reconocer también Distintas realidades ¿Verdad? Ese punto político Que tú hablas ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió El partido de la gente? Porque fue realmente Un punto político Muy muy bueno Teníamos Teníamos Al presidente De agrupaciones De LGTB QMAS Y de otras más Y teníamos Y teníamos Muchos personeros Que también Abiertamente Habían declarado Su Que eran gay Homosexual Y todo Que estaban presentes Ahí Ahí Y que mostraron Con una felicidad Al lado de Sebastián Piñera Que casualmente No es El presidente Va querido En los últimos años De hecho Yo creo que El demás Rechazo Entonces ¿Cómo lo vistes tú También en ese sentido? Mira yo creo que En temas valóricos Acá A diferencia de la economía Que uno Ya No por opinión Sino que uno Por historia del arte Uno puede decir Mira esta política No funciona Esta sí funciona En el tema De los valores Yo creo que La decisión política De una sociedad Tiene que reflejar A la mayoría De la sociedad En aquel momento Porque en los años 80 Probablemente La mayoría hubiese Estado en contra Hoy al parecer La mayoría está a favor Y no tiene sentido Que Que si la mayoría Está a favor de algo Vivamos con reglas Que pusieron En los años 80 En los años 70 Entonces Me parece que Esto sí puede funcionar Con un tema Yo lo haría incluso Más plebiscitario Tres o cuatro temas Valóricos Y lo alejaría un poco De la política tradicional Porque me parece Que el resto son Decisiones funcionales Prácticas De eficiencia Me gustaría Más ratio Un poquito más Ingenerible En el área De la política Para que la gente Tenga respuesta rápida Y el área valórica Yo creo que es Sumamente de decisiones De grandes grupos Yo creo que Ahí fue un Un acierto del presidente De entender Que Que la mayoría De las personas Incluso mucha gente De derecha Vota a favor Porque es algo Transversal Cierto Ni siquiera es de un grupo De otro grupo Y ni siquiera tú Tienes que verte reflejado Sino que Entender que quizás Hay un otro Que vive la vida De otra forma Y por qué Se lo vamos a negar Entonces El partido de la gente Es de una tendencia Más liberal No hemos hecho Este plebiscito Pero uno conversando Se da cuenta Que es de una corriente Más liberal En ambos sentidos No solamente En el transar Sino que también En lo valórico Más liberal Así que me parece bien No creo que cambie La aguja De la mayoría De los chilenos Para mí No es de las políticas Públicas Que te dejan El gran sello Para mí Sigue siendo Mucho más importante La calidad de vida Y a las personas En su aspecto Más amplio Pero si se puede Ir avanzando En esa área Bien Demostró un poco Ahí que la izquierda Se quedó lenta En los últimos Ocho años Y no fue Capaz de abanderizarse De una bandera Que era de ellos Sí Al final Va a ser paradojal Porque se va a decir Que un presidente De derecha O centro de derecha Fue el que Gestionó El matrimonio igualitario Un hito histórico Por lo menos Para Chile Ahora Y el Carlos Bueno Hoy es un día También particular Falleció Lucía Iriar Es un punto Que A parecer Distrajo Los cierres de campaña Estaban Todos Iban a A festejar Y resulta Que hoy Este punto Marca un poco La agenda En este momento Ambos candidatos Reaccionaron Lo cierto Que fue Una reacción Por un lado Fue distante Por ambos La única diferencia La única diferencia Quizás Podemos Marcar Que Gabriel Boric Hizo Una reseña También a la impunidad Que lamentablemente Que ella haya quedado Impune Y este punto Ni cuando murió Fidel Castro A mí no me nace Festinar Cuando muere nadie Más allá De las cosas Buenas y malas Que ha hecho Cada persona Yo creo que Claramente Un punto Que no le juega A favor A José Antonio Porque Si no va Al funeral Va a ser tema Si va al funeral Es tema Yo creo que Si va a tener Una disyuntiva Importante Ahí Cas Porque Sabemos que Hay un grupo Que lo sigue Que es mucho más Cercano a esa tendencia Nosotros como partido Es pasado No creo que Ni ganemos Ni perdamos Nosotros Franco lo ha dicho Muchas veces Nosotros le regalamos El pasado A la izquierda Y a la derecha Nosotros estamos Preocupados Futuros Y cada uno Nosotros lamentamos Que nuestras instituciones No funcionen Porque Si significa Que hay alguien Que cometió ilícito Porque creo que Se le acusa De varios ilícitos Por el caso Sema Chile Y etc Y no fue Sancionada Es porque las instituciones No están funcionando Y eso es grave Porque significa Que no hay confianza En los delitos O en los juicios Que toman los jueces La aplicación de justicia La aplicación de justicia Entonces Eso me parece grave Que más allá Que este caso U otro Que uno O mayoritariamente Un porcentaje De la gente Tenga la sensación De que alguien Se fue O viajó O se arrancó Y no se hizo justicia Es grave Y eso es lo que Deberíamos tratar De evitar Con todas las cosas Porque por algo Tenemos instituciones Para que la justicia No se haga Ni por Twitter Ni por matinales Ni por calle Ni porque alguien Que grita más O grita menos Los tribunales Tienen que funcionar Y si hay alguien Que está preso Tiene que estar preso Y si hay alguien Que tiene que estar libre Tiene que estar libre Porque se tiene que probar Frente a tribunales Con hechos Y no con opiniones Lo que haya hecho Cada uno Pero yo lo veo Como un hecho Triste para Me imagino Como a su familia Pero que a nosotros No nos involucra En lo absoluto Es pasado Y nosotros estamos Pensando en el futuro Ah Incluso La misma conclusión La tuvo Guillermo Tellier Que manifiesta Públicamente Una posición Más 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 de cierre De esto Que ya Eran cosas del pasado Dar vuelta Es momento de dar vuelta A la página Dijo Que la memoria no me falla Entonces Un actor Dentro de la política Vinculado Y férreo Del partido comunista Tildado por unos sectores O por otros De terroristas O etcétera Llega a decir esto Y fue candidato a senador Incluso ahora En la última elección Si alguien pretende Sacar réditos políticos Del fallecimiento De una persona Es porque sus ideas Son muy pobres Es porque tú No tienes nada Que entregar Porque no tienes Ninguna propuesta Que me sirve Que fallezca alguien Para poder sacar Algún puntito más Me encuentro muy Lamentable Eso Finalmente tú tienes Que destacar Por tu idea Por tu propuesta Evitar al máximo Hablar de temas Personales De los otros candidatos Al máximo Con eso no se construye Nada Si tú ves el debate Y uno le dice ladrón Y el otro le dice Sinvergüenza Y se matan los dos Lo que estamos haciendo Es que Chile No confíe en nadie Y eso daña A un Chile Que tiene que ser Una república Con prestigio Entonces Yo evaluaré Después Si tú como persona Eres una persona Válida Pero hoy día Háblenme de proyectos De ideas De cómo Pretende eliminar Las listas de espera Cómo va a solucionar Que no hayan especialistas Porque eso no se cambia por ley Si no hay oncólogos Que estén titulándose Significa que en el futuro Nuevamente vamos a tener Escasez de oncólogos Entonces Preséntame un plan Trayéndome a oncólogos De otro lado Para que hagan los test rápidos Etcétera Pero solucionemos problemas Y eso es lo que Lo que no veo Lo que quiere la gente Claro No veo eso Imagínense Yo siempre veo este ejemplo Quizás los más politólogos Fanáticos Se enojan Pero Un condominio Un simple condominio Requiere De un administrador Que tome decisiones El pasto Tiene que estar cortado Los focos Tienen que estar Los conserjes Tienen que estar pagados Oye Con eso la gente Está feliz Con eso la gente Está feliz Aquí estamos en un país Donde el pasto Está largo No le llega el sueldo Al conserje Y los focos Están rotos Entonces Solucionemos Las cosas básicas Lo valórico Como te digo Yo lo plebiscitaría Cada cuatro años Oye Estos cinco temas Que son valóricos Que no son técnicos Preguntémosle a la gente Y en cinco años más Quizás cambien Llegue otra generación Quizás más conservadora Y vuelva a cambiar No lo sabemos Pero el tema Hoy día La gente Seguridad Empleo Desarrollo Que el país crezca Tener su trabajo Que no me molesten Ojalá Menos impuestos Para que yo pueda Tener más platita En el bolsillo Eso Cosa súper simple Y yo creo que ahí Conecto un poco más Nuestra propuesta Que la de los otros candidatos Que estando en Chile Con la prensa amiga Con todo a favor Les terminamos ganando A varios de ellos Sí Y bueno Lo que tú mencionabas También resulta ser Tremendamente importante Porque en algún momento Parecía como que Estuviéramos viendo Un debate De candidato a presidente De Estados Unidos Era como Era un nivel De agresión Verbal Personal Que era Que era como Un estándar De gringo En ese sentido Y después Lo que tú dices También cuando Pasan los dos candidatos Que son de unas líneas Más Más No sé Si utilizan la palabra Extremo a esta altura Pero Pero Más conservador Y otro Y otro Más ligado a la izquierda Como bien lo ha dicho Gabriel Boric Tenemos Un discurso Que comienza A centrarse En propuestas Pero aún así Las redes sociales Tienen una fortaleza Para bien y para mal Y comienzan a Aparecer noticias Que se toman Y se lanzan En los distintos medios ¿Verdad? Y generan la pauta periodística Y aquí Hago la diferencia Entre los medios De prensa tradicional Que claramente Tenían una u otra Tendencia política Favoreciendo en su relato A un u otro candidato Eso Eso la gente No lo puede No lo puede negar Canal 13 por un lado Tiene este Vene por otro lado El Mega por otro lado Entonces Tenían Tenían un relato político Y una línea política editorial Para uno u otro candidato Eso Eso la gente Yo no lo voy a decir La gente lo tiene que evaluar Pero por otro lado Las redes sociales Como una bomba Mucho más rápido Marcándole la pauta a ellos Y generando una influencia Que aquí El partido de la gente Tuvo el acierto Más grande Yo creo que De la historia moderna Política de Chile Porque Como te mencionaba Ustedes batieron un récord A nivel nacional Y estuvieron quinto A nivel mundial Más de 100.000 personas Se conectaron A verlos Estaban viéndolos en YouTube Ese hito Y esa influencia Llegó a cambiar la política Desde tu punto de vista Sí Y además Son 100.000 visualizaciones No necesariamente son personas Porque en muchos lugares Nos mandaban la foto Que estaban en el living Y habían 3, 4 personas Así que En tiempo real Probablemente Eso es número Hay que multiplicarlo Por 3 o 4 Y a la larga Con los alcances Son 2 o 3 millones de personas Igual que el programa Que estuvimos con José Antonio Y yo creo que Si hubiese estado Gabriel Boric Hubiese sido aún más potente La conversación Yo creo que Entender esos fenómenos Es fundamental Como decías tú Hoy la prensa Tiene sus colores Yo sé que hay gente Que todavía No los logra percibir Pero Uno pone la red O yo Vía X Vía X El 98% De los invitados Son de una tendencia Y eso es inevitable Darse cuenta Claro Lo mismo ves con No sé Radio Agricultura El 95% Son invitados Y así Vas viendo medios Y ahí es donde Nosotros nos sentíamos Un poco huérfanos Porque Obviamente no teníamos Ningún medio De nuestro favor Y los periodistas No teníamos ninguno O sea Nosotros Nos evaluaban Con látigo Cualquier cosa Cualquier problema Es grave Es un escándalo El otro partido Hace algo mucho más grave Y no Pasó una pequeña columna Ahí en el Antes de terminar Mira hubo un problema En este partido Y siguiente Vamos a otra noticia Entonces Ahí nosotros sentimos Que no es la misma vara Para todos Son las reglas del juego Pero por eso Es que tuvimos que crear Nuestros propios medios Nosotros tenemos Nuestros propios noticiarios Nuestro propio matinal Porque nosotros Necesitamos tener voz Si la derecha ya la tiene En sus canales Y la izquierda Largamente también La tiene con sus diarios Y un montón de páginas Diario El mostrador El ciudadano El de clinic Son muchos de tendencia De izquierda Aquí no Yo no Yo no veo Que haya una mayoritario Medio de derecha Yo veo que está Bastante igualado Quizás menos de derecha Pero son más grandes Así que tienen Un contrapeso Más o menos importante Donde no hay voz Es un partido nuevo O una voz de centro Y allí es donde nosotros Frente a esa adversidad Tuvimos que crear Nuestros propios Canales de comunicación Yo creo que afortunadamente La gente Ya está un poquito cansada Del matinal Y de los programas Tendenciosos Que saben que te están evaluando Desde un punto de vista Porque así como Gabriel dijo Oye mira Voy a ir a exponerme Frente a cuatro panelistas Que piensan distinto Bueno Cada vez que un candidato Nuestro va a los medios Le pasa lo mismo Porque le ponen Tres panelistas de derecha Tres panelistas de izquierda Chuta Contra seis En cambio cuando va uno de ellos Tiene tres amigos Y tres en contra Es más equiparada a la cancha No es lo mismo Discutir contra cuatro Que contra uno Entonces Todo eso Va sumando Y en Prácticamente todos los canales Así que Nuestra gran forma De revelarnos Frente a eso Fue crear nuestro propio Canal de comunicación Sí Como que Dieron vuelta a la regla Definitiva Bueno Les dieron como Con El Generaron el antídoto Con Con todo esto que está ahí Al revés Los medios de comunicación Bueno Medio de comunicación Entonces Y lo hicieron Lo han hecho muy bien Déjame decírtelo Y ahora ¿Qué viene para el partido De la gente? Gane quien gane Haciendo Porque esto es algo Que va a suceder Vamos a tener El domingo Vamos a tener A José Antonio Casas Como presidente de Chile O vamos a tener A Gabriel Boric Como presidente de Chile El partido de la gente Ya con el Con el poder político Que tiene Porque ya tiene poder político Tiene influencia política Tiene parlamentarios Es el partido más grande De Chile ¿Qué viene para el partido De la gente El próximo año? Mira Como te dije Obviamente ahí Hay que ir conversándolo Con más personas Mi interés Que el partido de la gente Sume al Al candidato que gane Si gana Boric Nosotros queremos Aportar Si gana Cas Queremos aportar No con puestos Ni con ministros En lo absoluto Me refiero a A proponer Si vemos que hay una idea buena A aportar Así que nuestro espíritu Es constructivo Y no de oposición Más allá de los pecados Del pasado Y de que Quizás algunas de las personas Que pongan ellos No sea del todo Del gusto de nosotros Pero entendemos que Detrás de eso Hay población Hay millones de personas Que sufren una mala Política pública O se benefician De una buena Política pública Y allí queremos Estar nosotros Aportando En lo pronto Nuestra bancada La más representativa Que obviamente Tenemos 22 cores También Que van a estar En el territorio Entregando O asignando Los recursos De sus consejos Regionales Pero principalmente La Cámara de Diputados Al estar el Senado Igualado Y al estar La Cámara de Diputados Igualada Lo que puede Morcar un poco Son nuestros Seis diputados Entonces La idea es Estar nosotros Muy atentos Para analizar Al máximo Los proyectos Que presente El gobierno Que gane Y poder dar Los votos A favor Del proyecto Que corresponda Mira yo tengo Absolutamente Claro que si sale Boric o Cas Y presentan Un proyecto Y nosotros Nos sumamos Ese proyecto Del primero Que salga Van a decir Ah eran de izquierda Ah eran de derecha Ellos funcionan así Son como los caballitos Que le ponen Estos van a mirar Solamente ven Blanco y negro Solamente viven De la dicotomía De casi De la guerra fría Nosotros No somos así Y tenemos que acostumbrarnos Que de repente Nos van a decir Que somos de derecha De repente Nos van a decir Que somos de izquierda Allá sigan ustedes En ese juego Nosotros Cada vez que hay Una idea buena De hito para arriba Cada vez que hay Una idea mala De hito para abajo Si me presentas Cinco ideas Que no aportan Van a ser Cinco de hitos Para abajo Si me presentas Cinco ideas Que ayuden a la gente Van a ser Cinco de hitos Para arriba Depende de ellos Va a ser Lo que van a votar Nuestros seis parlamentarios Y electoralmente Mira la pregunta Que debe ser Electoralmente Ya la estrategia Ampliando el conglomerado Porque va a llegar En algún momento El nivel auge Que va a tener El partido de la gente Y quizás Dentro de esta construcción También del poder político Se van a abrir A las alianzas electorales Con partidos nuevos De centro Como el centro unido Por ejemplo O no sé Si Ciudadanos Podría ser una opción ¿Qué opinas Todo al respecto? Mira había Súper buena onda Con el centro unido Hasta para esta elección Pero lamentablemente Nosotros ya llegamos Contra la hora Con la composición Del partido Estábamos muy Contra el tiempo Porque después Tienen que hacer Elección de directiva Todo eso Tienen que mandar Los cervellos Tienen que validar Después tienen que Mandar las listas Entonces Como nosotros El partido Se generó Muy poquito Antes de la elección Nosotros tuvimos Contra el tiempo Y el centro unido Venía un par de meses Más atrasado Que nosotros Entonces lamentablemente No pudimos hacer pactos Porque corríamos riesgo De que quedaran fuera Todos los candidatos Por no cumplir con los horarios Sé que ellos llegaron Pero llegaron No sé A las once de la noche Del último día Llegando con los papeles Entonces Era un riesgo Que nosotros no queríamos correr Yo creo que con centro unido No sé qué otro partido Puede ser que Centro unido Creo que ahora no No O desapareció Creo que no No logró La base Para poder permanecer No sé si van a volver A juntar las firmas Pero yo dudo Dudo Sinceramente No me arrogo La opinión del partido Pero dudo Que se hagan alianzas Con los partidos tradicionales No veo Que haya agua En la piscina Dentro de los militantes Como Para que lleguemos Con una alianza Con el RN O con el PPD O la ADC Yo creo que Se hace eso Y lamentablemente Mucha gente El partido Se pierde el centro Se pierde el centro Entonces Quizá Podría darse Con algo así Como el centro unido Pero dependemos De que la otra mitad Este Dependemos Que el otro partido Exista Si junta las firmas Y si no Y si no No tenemos Esa otra mitad Te aseguro Que el partido Va a buscar La fórmula De tener Nuestras propias listas Como lo hicimos Esta vez Quizá A un costo De tener más elección Porque el partido La gente Fue el segundo partido Más votado de Chile Ese dato Tampoco se ha dado Salimos Segundo Pero obtuvimos Muchísimo menos Representación Que el tercero Y que el cuarto Entonces Por un tema de lista Nosotros entendemos eso Pero si hay que pagar Ese costo Si hay que pagar Ese costo Para que el partido Se mantenga En el lugar Que tiene que estar Se pagará Ese costo Y buscaremos Más Más liderazgos Que quieran representar Ahora en las próximas Municipales Concejales Gobernadores Y alcalde Y alcalde Te queremos agradecer Tu tiempo Ha sido una conversación Muy grata Conociéndote aquí Desde la séptima región Te hemos visto muchas veces En Bad Boys también Y siguiéndote En las redes sociales Te agradecemos Por este análisis Por este momento De confianza También Desde la séptima región Del Maule Te queremos dejar invitado Cuando en algún momento Quizás Estés por acá O nosotros vamos A Santiago también Porque lo hemos hecho Podríamos hacer Una filmación Ya más en directo Giancarlo Barba Yelata Ingeniero comercial Publicista Un hombre Tremendamente Reborado Experto En marketing Y bueno Del partido De la gente Te gustaría Despedirte Mandándole un mensaje A la gente A la gente Que te ve Que te sigue Y también A los Bad Boys Y al partido De la gente Sí Le mando un saludo A todos Hoy el partido De la gente Estaba votando Ahí me están avisando Que ya terminó El referéndum Que somos tan democráticos Que hicimos la pregunta Si quieren Que les hagamos La pregunta Es un paso previo A la gran pregunta Así que Ahí entiendo Que la directiva Está trabajando Se van a dar Los resultados Luego Porque terminaba Ahora hace poquito Tiempo El horario Para votar Que podían votar Los militantes Que se hayan inscrito Hasta hace un mes atrás Creo Así que No Un saludo A toda la gente Que está pendiente De esto Si gana La opción Sí Mañana sería La votación De ¿Qué hacemos? Se apoya A Boric Cast Libertad de Acción O nulo Más allá Que no va a ser Un apoyo Como te dije De salir abrazados Con ellos En lo absoluto Ni tampoco Que eso signifique Ministerio A cambio Para nada Solamente decir Mira De nuestros militantes Se salieron estos resultados Y la opinión pública Evalúe Queríamos Queríamos transparentar Eso Con ningún fin Político A favor nuestro Sino que solamente Transparentar postura Porque creemos Que un partido El más partido Más grande de Chile No puede quedar ajeno De lo que está sucediendo En Chile No quiero que después Nos digan Y ustedes no hicieron nada No Nosotros Transparentamos Los datos Al menos De nuestros militantes Que son una cantidad Bastante importante El doble Que muchos De los partidos Así que Un saludo A toda la gente Ojalá que El Chile Se equilibre Porque insisto No Por más Por más Por más que suene Muy bonito Un extremo Gobernar Desde un extremo Va a hacer sentir Muy mal Al otro extremo Y no queremos Que hayan chilenos Incómodos Queremos chilenos Que salgan a la calle Contentos Tranquilos Quizá Desde la séptima Hasta otro Próximo capítulo Y vayan a votar Este 19 Por el que es un deber Cívico Para que después No nos quejemos De qué está sucediendo En nuestro país Un fuerte abrazo Chau chau Este espacio Es presentado por Estudios Legales Especialistas En Derecho Laboral Y Derecho Regulatorio De los Recursos Naturales Visítanos en www.estudiolegales.cl O escríbenos a Contacto Arroba Estudiolegales.cl Clínica San Patricio Diagnóstico Ambulatorio Para todos Nuestros pacientes Escríbenos a Contacto Arroba Clínica San Patricio Punto Clínica Inmobiliario Los Bellotos Construye tu Biorrefugio Contáctanos al 569-5646-9076